El pasado sábado y con entrada libre, previa reserva, el Pósito Real de Campo de Griptana albergó el concierto ofrecido por el dúo Melómano, Soprano y Guitarra. Evento enmarcado dentro del ciclo de conciertos programados con motivo del 50º aniversario del Ateneo Musical. Dúo Melómano es una agrupación camerística, soprano-guitarra, formada por Marta Eras y Sara Guerrero. Ambas integrantes del grupo constan con el Máster de Investigación de la Música Española. Por lo que ofrecieron al público asistente en el Museo del Pósito parte de su repertorio de este estilo musical. El ciclo de conciertos de este 50º aniversario desde la Fundación del Ateneo Musical criptanense continuará el 1 de julio en el Teatro Cervantes con la actuación de Javier Perianes. El 22 de julio será turno de Bob Sanz en la Verbena Municipal. La venta de entradas de estos espectáculos musicales se pueden adquirir en globalentradas.com. El 22 de julio será turno de Bob Sanz en la Verbena Municipal. El 22 de julio será turno de Bob Sanz en la Verbena Municipal. El 23 de julio será turno de Bob Sanz en la Verbena Municipal. ¡Gracias!